Queridos amigos, hoy les voy a contar una historia que todos conocemos y que hemos visto de alguna u otra manera. Es una historia de cómo tenemos que seguir esforzándonos a pesar de cualquier dificultad, de cualquier problema, de cualquier obstáculo. No se lo pierdan. Y todo lo hemos visto porque es la historia de un pájaro que está armando su nido. Y va con paciencia agarrando ramita con ramita, palito tras palito y va llevándolo pacientemente a ese lugar que había escogido para poner ese nido. Llega un viento y se lleva lo que llevaba. Y vuelve a comenzar una y otra vez palito por palito, ramita por ramita. Y llega la lluvia y se lo lleva. Y vuelve a comenzar otra vez palito por palito, ramita por ramita. Y viene alguien y mueve el tronco y se cae ese nido y vuelve a comenzar una y otra y otra y otra vez. Y no importa cuántas veces porque lo que el pájaro sabe que tiene que hacer es construir un nido para que su vida se desenvuelve en otras vidas. Para que su vida tenga un sentido. Para que su vida pueda también engendrar vidas nuevas que sigan dando continuidad a este mundo lleno, lleno de esperanza. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que intentamos algo y viene algún problema y parece que nos lo tumba? ¿Cuántas veces volvemos a construirlo y viene otro problema y nos lo tumba? ¿Y hasta cuándo podemos soportar? Hasta que sepamos que eso Dios no lo quiere. Mientras tanto tenemos que seguir intentándolo una y otra vez, ramita tras ramita, palito tras palito. No nos dejemos llevar por el desánimo de los problemas o de las dificultades. No importa cuán grande sea. Si estamos convencidos de que algo lo quiere Dios, así como el pajarito quiere que engendre vida, así también nosotros tenemos que esforzarnos, pase lo que pase, para seguir construyendo aquello que Dios nos pida. Nunca dejemos de intentarlo si caminamos de la mano de Dios, porque tarde o temprano ese esfuerzo tendrá fruto y tendrá sentido. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.